Bueno, la verdad es que este consejo se lo suelo dar a los padres, pero vale igualmente para los profesores, porque al fin y al cabo tienen un contacto tan íntimo con los críos como el de los padres. Si tú ves que tu hijo está ahogándose en el mar, te tiras a por él, aunque no sepas nadar. Pues hay que sumergirse, hay que lanzarse al mar de internet sin miedo, porque el miedo a no saber es el peor de los miedos, porque es el que lleva a la ignorancia. Y la ignorancia es el mayor de los peligros que podemos tener, Maxime, en el mundo de la educación. O tu cuenta de Instagram sin protección, por ejemplo, o tu cuenta de Musical.ly, que es una aplicación que me parece el mal de la persona, porque lo utilizan críos que no llegan ni a los seis años. Hay cosas que son peligrosas para el futuro, incluso aunque sea con el amor de tu vida, con tu Romeo, con tu Julieta, porque dentro de seis meses puede ser como una canción de reggaetón. Y dirás, no, ya no tiene nada contigo, ¿eh? Pamada llora. Y ahora te vas a enterar. Pamada llora. Esto es pura filosofía de Confucio. Trata a los demás como te gustaría que te tratase a ti. Esto hay que inculcarse a los chavales, porque la distancia que provoca la pantalla provoca una falta de empatía. Hacen sufrir a gente que creen que son como los muñequitos del videojuego de los Sims. Creen que no son de verdad. O sea, es una sociopatía ilusida tecnológicamente. Creen que, bueno, no es para tanto. Y en realidad no saben el infierno en el que pueden estar haciendo caer esas personas. Y sobre todo, los chavales son máquinas de imitar. Tenemos que dar ejemplo. O sea, esto es como las campañas de concienciación con el alcohol. ¿De qué sirve que yo haga mil anuncios en televisión diciendo consume alcohol bajo tu responsabilidad y luego lleve la boda, el bautizo, o la fiesta de fin de curso y me ponga como las crepas? Pues que mis hijos van a decir, joder, a la carita. Que dice que me tengo que beber y míralo. Está ahí con la corbata, sí, con la corbata, con el nudo perfectamente arrugado, pero en la frente. Hay que estar pendiente de lo que los chavales comentan. Si hay una aplicación que se pone de moda, un juego que se pone de moda, salsear, curiosear, ver qué se cuece en ese mundillo, intentar estar un poco al día de lo que hacen los chavales, porque al final creemos que saben más que nosotros, pero en realidad cometen los mismos errores, solo que tecleando más rápido. Así que si de repente Fortnite se pone de moda, pues habrá que saber qué es Fortnite. Si todo el mundo está obsesionado con Instagram, pues habrá que ver qué se cuece por Instagram. Intentar estar un poco al día de lo que hacen ellos, porque salvo rarísimas excepciones, no van a estar programando en Java, van a estar utilizando aplicaciones accesibles para cualquiera con unos mínimos conocimientos.